Line, todo para vivir el deporte. Está tocando bien Boca, ahora parece que recuperó la precisión. Casi 10 minutos, primer tiempo, 0 a 0, con el empate le alcanza a Boca. Es campeón en este domingo 4 de diciembre de 2011. Viene el centro, arriba Insaurralde, la bajó de cabeza, sale el arquero, pero mal. Ahí está, pegó el travesaño, rebote, la sacaron en la línea. Y existe, Insaurralde no puede, gol. ¡Gol! Chitenich, ¡Gol! 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 De Boca, campeón, de Darío Chitanich, que se besó la camiseta, pero no se animó a sacar el grito. Porque es justo Panfield, el rival que está enfrente, después de tanta carambola. El cabezazo primero de Insaurralde del otro lado fue desesperado para buscarla. Boche también el propio Chitanich, la pelota terminó dando en el travesaño, después de tantos rebotes y rechazos en la línea. Darío Chitanich la terminó colando Rastroni contra el caño derecho. A los 10 minutos del primer tiempo, Boca, campeón. Boca puede empezar a escribir la palabra, campeón. Y ya con todas las letras y en mayúsculas, Darío Chitanich, justo contra el taladro. No había manera de convertirle el gol a este Panfield, después de tanto rechazo en la línea. Si no era taladrándole el arco con tanto intento. Darío Chitanich, Boca campeón 1. Panfield nada. Si se soluciona el tema, una circunstancia, ¿qué va a ser? Puede suceder. Vendrá el tiro libre para Boca. Funciona bárbaro, te digo, estamos impecables acá. Sí, no, tampoco hace un calor insoportable hoy. Al contrario, alguno hasta se trajo algún abrigo por las dudas para más tarde. Viene el centro en el tiro libre. ¡Volea de Chitanich, golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De Boca! ¡De Darío Chitanich! El centro en el tiro libre enviado desde la derecha. Lo tomó como venía. Hizo el movimiento perfecto de un compás. Clavó el punzón, el talón en el piso y giró todo el cuerpo. Y con la puntita del lápiz, la punta del botín derecho. En realidad con el empeine, porque con una infinita categoría, giró y la puso abajo contra el caño izquierdo de Cristian Luquetti a los 44 minutos del primer tiempo. Boca empieza a asegurar también en las matemáticas lo que sabe que era de él. Boca campeón del fútbol argentino, después de aquel 2008 en un triangular final infartante. Ahora, con la holgura que en aquella oportunidad no existió, pero de la mano de un compadre de Ischia, de la mano de Falcioni y de Riquelme adentro de la cancha, aunque hoy no lo esté. Boca 2, PAMF y el nada. También jugando un partido particular ante PAMF y el equipo con el que se consagró campeón. A lo ancho de la cancha, Julián Guillermo para Luchance. Este atrás sale Víctor López. ¿Querés estar arriba en la tabla? Entonces salí a la cancha con la línea profesional de herramientas Black & Decker. Toca atrás Víctor López, con él estaba Carboni, pelota para Luquetti que abre la cancha a la diestra. Intenta la salida, pero no va a ser posible. Buena presión de Boca, pelota para Somoza. Somoza mete el cambio de frente porque por diestra venía pidiendo pista para avanzar y ganar terreno. Zita Nitsch, dejó para Ribero, le pegó al arco. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Boca de Ribero! El burrito que llevó carga en la marca, pero nunca la sintió. Acomodó el balón, tuvo la intuición de que era su momento. Apuntó, pergeñó el remate y sacó al ejecutar un tremendo tiro por arriba del arquero Luquetti. Y a los dos minutos del segundo tiempo, Boca no solamente va a gustar, sino que también va a ganar, sino que además va a golear, sino que también va a ganar el campeonato, asegurándolo con un triunfo por tres goles de diferencia, aun cuando tan solo el empate le bastaba. ¡Golazo del burrito Diego Rivero! ¡Boca 3! ¡Pan fiel! ¡Nada!